Pretty cute, pretty cute, pretty cute, pretty cute, pretty cute, pretty cute Soy un bonbon, quiero ayudar, tengo el poder de curar Pretty cute Si hay un obstáculo lo saltamos, no nos va a parar Somos chicas duras aunque nos vistamos, con el uniforme escolar Todos los peligros que logramos siempre superar Más valor, más dolor, nos harán, nos harán, alcanzar Das lo mejor de ti, yo lo mejor de mí, ¿a quién le importa? Un error, porque la magia está tras una puerta que la risa tiene abierta Sin temor, ella nos va a mostrar la vida en todo su esplendor Venga, vamos allá Pretty cute, pretty cute, pretty cute, pretty cute, pretty cute Lo debemos hacer Soy un bonbon, quiero ayudar, tengo el poder de curar Pretty cute, pretty cute Pe... ¡Pillé! Todo es chocolate y chicos guapos, dime a quién un dulce va a amargar Siempre hay que luchar y a la vez estar Preparadas para el amor, con cuerpo y alma hundidas Dentro de un mar de bombones de licor Pe... Pe... Y sentí su mirada y le quise decir que me gustaba Para mí está bien, para el mundo está bien Solo son cosas buenas, pero no debemos olvidar Que también somos bravas Mi corazón, te voloteas Soy una chica que nunca deja de soñar Pero eso pasa y siempre va a pasar Y yo jamás no quería cambiar Nunca un dulce va a amargar Porque entre tanto estrés hay que estar como ves Preparadas para el amor Pues es la fuente de poder, de ánimo y valor Nunca un dulce va a amargar Y no hay que pelear Porque es mejor estar Preparadas para el amor Que es el camino que a la paz va a llevar Y volvemos a empezar Sin poder no evitar Chocolate y amor Amor, amor